La campaña Sal de Dudas es una campaña, bueno, nació hace dos años, movidas por un repunte muy grave de VIH. Decidimos hacer una campaña de prevención pionera, distinta, que consiste en una aplicación móvil, que es ágil, gratuita, divertida. Y para promocionar la aplicación, una exposición de arte contemporáneo que nace desde el reciclaje. Una exposición creada a partir de contenedores de vidrio que son funcionales y ya están dando luz en las calles de Pamplona y también se han intervenido cuatro marquesinas. Pues la verdad es que es la primera vez que estoy en un foro donde, además de, yo vengo de una ONG, de una asociación, donde, además de asociaciones y pacientes, que es a lo que más acostumbrada estoy, hay otros agentes que están apoyando a pacientes como médicos, industrias farmacéuticas, otros agentes. Y yo comentaba con una compañera que estoy muy contenta de ver doctores y doctoras en estos foros porque son parte. Cuando hablamos de la relación médico-paciente, el paciente tiene que empoderarse, pero los doctores y las doctoras también tienen que trabajar la empatía y la efectividad. Entonces, bueno, me ha parecido genial y ver también que el paciente y la paciente pueda ser el eje central de la atención y de las decisiones.